Si queréis que os diga la verdad, no sé por qué asesiné a Carlos. Era un buen chico y tampoco había hecho nada tan grave como para matarle. Para desejar su muerte sí, pero no para matarle, no para tomarme esa molestia, porque matar, aunque en principio no lo parezca, es molesto. Y tiene además un montón de complicaciones, como decidir la manera de hacerlo y después qué hacer con el muerto y cómo quitárselo de encima. Me torció el día, con lo que a mí me cuesta que todo el puzle cuadre. Eso es lo que ocurrió. Yo tenía un buen día. Estaba armada y contenta y quedé con él en el Kamaslao, en el bar en el que nos conocimos. Cuando llegué al lugar de la cita, Carlos había pedido por los dos. Es un amor de hombre. Noté a Carlos un poco nervioso, como si tuviera algo importante que decirme. Alguna buena noticia, sin duda. Este Carlos, ¿cuándo se le dará cuenta de que soy una mujer tremendamente observadora y que no se me puede ocultar nada? Vamos, Carlos, sé que tienes algo que decirme. Carlos me tenía una noticia. Sí, lo leí en sus ojos. Lástima que no pudiera leer tan bien su pensamiento. Me habría cosido la boca. No estoy enamorado de ti. Y te lo digo con franqueza porque así ha sido siempre entre nosotros. La franqueza me cayó encima como un jarro de agua fría. Este Carlos es tonto. ¿De dónde se ha sacado esto de la franqueza? ¿Quién había dicho alguna vez que teníamos que ser francos el uno con el otro? Yo no recordaba ninguna conversación de ese tipo. Es más, ni siquiera recordaba haber sido franca alguna vez con Carlos. Le diré su pezado. ¿Cómo quería tu reacciones? Diciéndole, muchas gracias, Carlos. El tiempo vivido a tu lado fue el mejor de mi vida. Lo venía de mi llorar como una bataleta para que, además, la última imagen que recordara de mí le hiciera pensar que dejarme era lo mejor que había hecho. No, no podía hacer nada de eso. Mantuve el tiempo. Eso es lo que hice. Y que conste que mantener el tipo en una situación como esa es realmente difícil. Me salió la pena educada y humanitaria. Le agradecí su maldita y franca noticia y me ofrecía llevarle a casa. Él no tenía coche. Yo siempre le había hecho de taxista. Total, la última vez no me costaría mucho más que las anteriores. Me equivoqué del todo. Fue ver sentado a Carlos en el asiento del copiloto. Y en mi cabeza empezaron a generarse cientos de ideas asesinas. No sé por qué matar a Carlos se convirtió desde ese momento en una auténtica necesidad. Una necesidad vital. Pero a él o yo, sí es el dicho. Las ideas asesinas se amontonaron en mi cabeza. Y desde luego, si llegara a preguntarme alguna vez, nunca jamás en la vida se me habría ocurrido que uno podría morir de tantas formas diferentes. Concianuro. Pensé en venenarle concianuro. No había visto muchas películas. Poco a poco. Para que me pareciera un asesinato. Con gas. También pensé en quedarme a dormir esa noche en su casa con la excusa de que era la última. Y abrir el gas cuando Carlos durmiera con un bendito. Yo le marcharía así que lo sabíste después. Y así que me descubriría. ¿Tramas? Me pareció mejor brindar con champán, por lo que pudo haber sido enojo. Y aprovechar para echarle en la venta. Algún medicamento que le dormiría para luego, una vez dormido, coger una pistola y simular un suicidio. Y matarle con sus fantasías sexuales. Él siempre había querido probar de todo. ¿Qué tal una bolsa de plástico alrededor de la cabeza? Dicen que la falta de oxígeno aumenta el orgasmo. Caería seguro. Era un temerario. Finalmente, le vi muerto en el salón de su casa con un cuchillo clavado en el corazón. Y no porque a mí me guste matar, que no me gusta. Sino porque escuché cómo me susurraba. Es una pena que no pueda quererte. Fueron sus últimas palabras. Aunque ciertamente, bastante desagradables. ¿Y qué haría con el muerto? ¿Cómo podría quitármelo de encima? Esto de no ser una asesina trae muchos cerraderos de cabeza. Con tantos pensamientos, casi ni vi el camión. Se incorporó por la derecha. Estoy segura de que se saltó el semáforo. Porque yo soy una mujer muy respetuosa con las normas de circulación. Pero en un instante, todo el puzle cuadró. Frené bruscamente. Y dejé que el lateral del camión golpease con fuerza la parte derecha de mi coche. En la que, por casualidad, iba a sentar a Carlos. Tendríais que haber visto su cara de sorpresa cuando, de repente, me vio abrir la portada del coche y saltar. Murió en el alto. Yo hice alguna herida en rodar por el asfalto. Pero el precio que pagué no fue muy alto si lo comparamos con el suyo. Además, tuve la satisfacción del trabajo que he hecho. Todos, incluso los policías de tráfico, me acompañaron en el sentimiento. Yo ya no puedo, pero si pudiera, os aseguro que no volvería a dar una noticia así. Gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias.